En la década de los 90, se popularizó una canción que preguntaba qué diferencia habría si Dios fuera como uno de nosotros. Una parte de la letra decía, alguien como cualquiera de nosotros, un extraño en un autobús volviendo a casa. Muchos pensaron que la canción era sacrílega, pero en realidad expresaba el anhelo que todos tenemos de un Dios que puede entender los problemas que nosotros enfrentamos en nuestras vidas rutinarias, de todos los días. Lo que la autora de la letra no sabía era esto, un día Dios se hizo uno de nosotros. Escuchen estas palabras que leemos en Mateo 1.23, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hace muchos años, cuando servía como pastor en Fort Wayne, Indiana, me hallaba en una casa de nochebuena y todos ya se habían ido a la cama. Yo estaba todavía despierto y escuchando la radio. Pasaba en el segmento de un comentarista llamado Paul Harvey y recuerdo que, en esa ocasión, él contó el siguiente relato. Yo nunca antes lo había oído. Desde entonces, lo he oído muchas veces y a decir verdad, hace poco lo encontré impreso. Nunca olvidaré el impacto de ese relato de ese relato en esa nochebuena hace tantos años. Tal vez se debió a la nieve que cubría el suelo fuera de mi casa. O tal vez el hecho de haber estado despierto, ahora tan avanzada en nochebuena, cuando todos ya se habían ido a la cama. Pero, sobre todo, fue el relato mismo que me ayudó a entender y a apreciar la Navidad de una manera que nunca antes la había apreciado. Este es el relato según lo hallé hace poco y pienso que ustedes entenderán por qué me ha ayudado a mí tanto. Leo textualmente. Una noche cruda de invierno, un hombre oyó un golpeteo irregular en el vidrio de la puerta doble de la cocina. Fue a una ventana y desde ahí vio unas golondrinas pequeñas, tiritando por el frío y atraídas por el evidente calor de dentro de la casa que se estrellaban en vano contra el cristal. El agricultor se conmovió por la suerte de las golondrinas, así que se puso sus ropas dobles y se abrió paso con dificultad por la nieve recién caída para abrir la puerta del granero para los pájaros que luchaban. Encendió las luces, echó paja en una esquina y salpicó un trillo de trocillos de galletas para que las golondrinas pudieran hallar su camino hasta el granero. Pero las golondrinas, que se habían esparcido en todas direcciones cuando él salió de la casa, se quedaron ocultas en la oscuridad por el miedo. Intentó todo lo que se le ocurrió, dando la vuelta por detrás de los pájaros para espantarlos hacia el granero, echándoles migas de galletas al aire hacia donde estaban las aves, retrocediendo a la casa para ver si ellas volaban al granero. Nada sirvió. Él, siendo una criatura gigantesca extraña, les había aterrado. Las aves no podían comprender que en realidad él quería ayudarlas. Se retiró a su casa y se puso a observar por una ventana las golondrinas condenadas a perecer. Mientras miraba, se le ocurrió un pensamiento que le golpeó como si fuera rayo caído del cielo. Si tan solo pudiera convertirme en pájaro, como uno de ellos, nada más por un momento, entonces no las hubiera asustado de esa manera, podría mostrarles el camino hacia el calor y la protección. En ese mismo momento, otro pensamiento le vino a la mente. Se dio cuenta de que había captado el principio global de la encarnación. El que un hombre se volviera pájaro no es nada comparado con Dios haciéndose hombre. El concepto de un ser soberano tan grande como el universo que él creó, confinándose a un cuerpo humano, era y es demasiado para que algunas personas lo crean. Pero eso, amigos míos, es el relato real de la Navidad. Esta es la esencia del mensaje de Navidad que Dios ha venido para ser uno de nosotros. Dios haciéndose hombre para poder elevarse a sí mismo y su amor a una humanidad perdida. Es la misma esencia del Evangelio y son las buenas noticias de gozo que los ángeles anunciaron en las colinas cerca de Belén. Ha nacido un Salvador. Dios ha venido a ser uno de nosotros. Estoy convencido de que para preparar nuestros corazones para Navidad, debemos dedicar algún tiempo para contemplar esta increíble verdad, Dios haciéndose hombre, Emanuel. Empecemos pensando en el misterio de Emanuel. El apóstol Juan escribió en el Evangelio que lleva a su nombre las siguientes palabras, según leemos en Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice que el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Dios con nosotros. Es Emanuel. En lo que algunos consideran un himno de la iglesia inicial, el apóstol Pablo escribió al respecto de una manera más gráfica y tal vez incluso más terrenal. Esto es lo que escribió en Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento nos anticipó algo del futuro de esta verdad cuando dijo que Dios un día visitaría a su pueblo. Dijo que cuando llegara ese momento, al Hijo de Dios se le daría un nombre especial para que siempre recordara a su pueblo su amor sacrificial por ellos. Isaías lo dice de esta manera en Isaías 7.14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Este es el pasaje que Mateo cita en su Evangelio según leemos en Mateo 1.23. He aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías lo profetizó, Juan lo expresó, Pablo escribió al respecto y Mateo lo registró. Dios ha venido para ser uno de nosotros, Emanuel. Un día Pablo le escribía a su joven amigo a Timoteo y de la nada, prorrumpe en un momento de alabanza y asombro. En 1 Timoteo 3.16 dice, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, no lo entiendo. Esto es increíble. Indiscutiblemente no hay manera en que uno pudiera contradecirlo. Esta es una verdad increíble de que Dios se ha hecho uno de nosotros. Nosotros estamos tan familiarizados con esto debido a las tarjetas de Navidad y a las tradiciones que algunas veces simplemente lo pasamos por alto y nos perdemos la magnificencia de esta verdad de que el Dios Todopoderoso ha venido acá abajo para ser uno de nosotros. Dios, mire o piense en la persona que esté más cerca de usted. Tal vez esté sentado a su lado. Mírela en ese momento. Dios se ha hecho una persona tal como esa persona. Dios se hace una persona, no una persona espiritual, sino una persona física real como usted, como la persona a la que acaba de mirar o en la que acaba de pensar. Dios se hizo carne y hueso. Con el correr de los años he leído bastante en cuanto a la encarnación y al estudiar teología he hallado que escritor tras escritor ha llegado a esta verdad y se ha sentido abrumado por su importancia. Uno de ellos es C.S. Lewis, que escribió en su obra clásica Cristianismo básico lo siguiente. La segunda persona de Dios, el Hijo, se hizo humano. Nació en el mundo como un hombre real, un hombre real de una estatura particular, con pelo de color particular, hablando una lengua particular y pesando tantos kilos. El ser eterno que lo sabe todo y que creó todo el universo se hizo, no sólo un hombre, sino antes de eso un bebé, e incluso antes de eso un feto dentro del cuerpo de una mujer. El predicador A.W. Tozer se sintió abrumado por el pensamiento y escribió, La venida de Jesucristo a este mundo representa una verdad más profunda que cualquier filosofía. Todos los grandes pensadores del mundo juntos jamás podrían haber producido algo que siquiera remotamente se acercara a la maravilla y profundidad revelada en el mensaje de estas palabras. Él vino. Las palabras son más sabias que todo aprendizaje. Comprendidas en su elevado contexto espiritual, son más elocuentes que toda la oratoria, más líricas y más conmovedoras que toda la música. Nos dicen que, a toda la humanidad sentada en la oscuridad, ha sido visitada por la luz del mundo. Por su parte, Frederick Boshner añade, lo que el cristianismo afirma en cuanto a la Navidad es que, en un cierto momento y lugar en particular, Dios vino para estar con nosotros en persona. Cuando Quirino era gobernador de Siria, en una ciudad llamada Belén, nació un niño que, más allá del poder de cualquiera para explicarlo, fue el alto y sublime, haciéndose humilde y desvalido. El que habita en la eternidad vino a morar con el tiempo. Aquel a quien nadie puede mirar es entregado en un establo bajo la suave e indiferente mirada del ganado. El Padre de todas las misericordias se puso a nuestra merced. Y más recientemente, Philip Jansi ha escrito, En Jesús, algo nuevo sucedió. Dios se hizo una de sus criaturas, un suceso sin paralelo del que nunca se había oído, singular, de hecho, en el pleno sentido de la palabra. El Dios que llena el universo se implosionó para convertirse en un nene campesino, que como todo infante que jamás ha vivido, tuvo que aprender a caminar, y hablar, y a vestirse, en la encarnación, el Hijo de Dios deliberadamente se puso en desventaja. Intercambiando la omnisciencia por un cerebro que aprendió arameo, rasgo por rasgo, la omnipresencia por dos piernas y un burro ocasional, la omnipotencia por brazos fuertes lo suficiente para cerrar madera, pero demasiado débiles para la defensa propia. En lugar de supervisar cien mil millones de galaxias a la vez, buscó un estrecho callejón en Nazaret, un montón de piedras en el desierto de Judea, y una calle atestada en Jerusalén. Finalmente, esto es lo que Agustín de Hipona escribió en cuanto a la encarnación en los primeros siglos de la era cristiana. El hacedor del hombre se hizo hombre, para que el gobernador de las estrellas pudiera mamar del pecho de su madre, que el pan pudiera tener hambre, que la fuente pudiera tener sed, que la luz pudiera dormir, que el camino pudiera cansarse en su camino, que la verdad pudiera ser acusada de testimonio falso, que el maestro pudiera ser azotado con el látigo, que el cimiento pudiera ser suspendido en un madero, que la fuerza pudiera ser débil, que el sanador pudiera ser herido, y que la vida pudiera morir. No sé lo que ustedes piensan al oír todas estas palabras de hombres que son mucho más articulados de lo que yo jamás podría ser, pero todo esto exige esfuerzo mental al máximo. Esta es una verdad sin ningún precedente. No hay nada a lo que se le pudiera comparar, que el Dios del universo, el creador de todos nosotros, ordenara en su sabiduría descender acá abajo, y por un periodo de tiempo confinarse a un cuerpo humano como el suyo y el mío, y andar entre nosotros para poder, en última instancia, ir a la cruz y ser el sacrificio por todos nosotros. Un poeta lo dice de esta manera, este es el misterio de Emanuel, el creador en una cuna, el anciano de días haciéndose un bebé en Belén, el que truena en los cielos llorando como un nene, el que hizo toda carne haciéndose el mismo carne, el poderoso ahora es un niño desvalido. Qué relato, qué pensamiento, que Dios se ha hecho uno de nosotros. Especialmente en la temporada de Navidad, usted tendrá la oportunidad de ver alguna escena de un pesebre. La mayoría de las veces vemos un pesebre y lo primero que miramos es al niño Jesús. Si uno está con niños, por lo general los niños dicen, ah, miren qué lindo niño, ¿no les parece lindo? Miren al niño Jesús. Todo eso es parte de la celebración, pero, amigos y amigas, cuando miren al niño Jesús en el pesebre, recuerden que el niño Jesús fue el Señor Dios de la gloria descendiendo para nacer como uno de nosotros. Ese es el misterio de Emanuel. Pero, piense en el significado de Emanuel. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante y por qué dedicamos este mensaje para hablar de Emanuel? ¿Cómo le afecta eso a usted? ¿Cómo me afecta eso a mí? El doctor W.A. Criswell escribió lo siguiente, Piensa en la bendición de todo eso. Dios está con nosotros, comparte nuestros esfuerzos. Él conoce el aburrimiento, el tedio, el hastío de las tareas comunes de la vida, la pesada desdicha del esfuerzo que rompe la espalda. Él participa en nuestras pruebas y nuestras limitaciones. Es pobre sin un lugar donde poner su cabeza. Tiene hambre, tiene sed y le pide agua a una samaritana. Se cansa y se agota, y se sienta junto a un pozo para descansar. Llevó nuestras tristezas y nuestras aflicciones. Si había una muerte, en casa. Eso hacía que las lágrimas asomaran en los ojos. Cuando miró a desvalidos, al leproso, al ciego y al inválido, su corazón se conmovió. Lo que este escritor está diciendo es que cuando Dios se hizo uno de nosotros y anduvo entre nosotros, sentía todas las mismas emociones y los mismos sentimientos que nosotros tenemos. Eso es parte de su dádiva a nosotros en la encarnación. Debido a que Dios está con nosotros, tres cosas son verdad. En primer lugar, debido a que Dios está con nosotros, nosotros podemos soportar las circunstancias difíciles de la vida. Debido a que Dios está con nosotros, nosotros podemos soportar las circunstancias difíciles de la vida. Quiero leer lo que dicen las Escrituras en Hebreos 13.5. Porque Él dijo, Otra manera de decirlo sería, lo que Dios ha dicho en cuanto a sí mismo y su presencia con nosotros, lo ha dicho para que usted y yo podamos decir, no voy a temer. ¿Qué puede hacerme el hombre? Yo tengo al Señor conmigo, el Señor está conmigo. Salmo 27.1 dice, casi lo mismo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En todas las Escrituras se repite este concepto vez tras vez. Salmo 118.6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Isaías 43.2 dice, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es la verdad de Manuel, reducida a la experiencia de todos los días de cada uno de nosotros. Cuando estamos en circunstancias difíciles, nunca estamos solos. Él está con nosotros. Él ha prometido que parte de su venida para ser uno de nosotros es poder estar con nosotros en medio de todos nuestros retos. En la prisa de Navidad, en el desencanto del bono de fin de año, en la preparación de un nuevo año, en todas las cosas que tocan nuestra vida, Él está ahí. Él está ahí con nosotros. De las muchas crónicas referentes al atentado terrorista del 11 de septiembre, surge una referente a la cruz. En una mañana de septiembre del 2001, al buscar cadáveres entre los escombros de las Torres Gemelas, Frank Slichia tropezó con una cruz formada por vigas de acero de como 10 metros. El colapso de la primera torre sobre el edificio 6 había producido un espacio entre los escombros, y contra la luz solar que se veía entre el polvo, Frank distinguió esa cruz. Ninguna grúa la había levantado. Ningún cemento la había sujetado. Las vigas de hierro se levantaron sin ninguna ayuda humana. Varios días después, los ingenieros descubrieron que las vigas de esta gran cruz procedían de dos edificios diferentes. Cuando el uno cayó sobre el otro, las dos vigas se fusionaron en una, debido a la intensidad del incendio. Cuando la gente preguntaba, ¿Dónde estuvo Dios el 11 de septiembre? ¿Dónde estaba el Todopoderoso en medio de todos los escombros? Frank y sus amigos señalaban, La cruz está en medio de la crisis. Dios siempre está ahí. Max Lucado escribió una vez, Dios se mete en las cosas, ¿verdad? Se mete en los mares rojos, en el gran pez, en cuevas de leones y en hornos. Dios se mete en negocios, en bancarrota, en celdas de cárceles, en bodegas y funerales de Judea, y en las tempestades de Galilea. Búsquelo, y hallará lo que todos desde Moisés hasta Marta han descubierto. Dios está en medio de nuestras tempestades. Una de las bendiciones de saber que Dios está con nosotros es que Él está con nosotros para ayudarnos en las circunstancias difíciles de la vida. Estoy seguro de que en este mensaje estoy hablando a alguien que se haya en tales circunstancias en estos mismos momentos. Tal vez usted se sienta particularmente solo en estos días, preguntándose si lo van a dejar para que lo lleve todo por sí mismo. Le aseguro que si usted conoce a aquel de quien estoy hablando, no está solo, ni tampoco nunca ha estado solo, y nunca estará solo. Él ha prometido estar con usted. En segundo lugar, debido a que Dios está con nosotros, podemos esperar respuestas directas a la oración. Hay un maravilloso pasaje bíblico nuevamente en la Carta a los Hebreos, en donde se nos habla del estilo de vida de éste que vino para estar con nosotros. Quiero leerles esto, y pienso que de inmediato harán la conexión. Hebreos 4.14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra esperanza, pero sin pecado. Lo que el escritor de Hebreos ha dicho es que nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús, éste que vino para estar con nosotros, tiene un vasto acopio de experiencia que abarca toda la experiencia que usted y yo jamás tendremos. Escribe del hecho de que Él ha sido probado en toda clase de debilidad conocida por el ser humano, excepto que nunca pecó. Y que cualquiera que sea su experiencia, sea lo que sea que atraviese, sea cual sea la dificultad que atraviese, tenga un sumo sacerdote, tenga un Emanuel que ha estado donde yo estoy y ha pasado lo que yo paso, y cuando acudo a Él, Él entiende por completo. ¿No es maravilloso hablar con alguien que entiende, alguien que ha estado ahí y que lo ha atravesado todo? La Biblia nos habla en este pasaje de las Escrituras de éste, que ha venido para estar con nosotros, éste que anduvo en donde nosotros hemos andado, que ha atravesado las experiencias que nosotros hemos atravesado, toda tristeza y agonía, toda desilusión que nosotros hemos conocido. El Hijo de Dios la conoció mientras estaba en esta tierra. Y habiendo dicho todo esto, el escritor de Hebreos recalca el punto. Esto es lo que hay que aprender, porque esto es verdad. Noten lo que dice Hebreos 4.16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vaya, qué promesa. Este, que ha conocido todo lo que nosotros estamos conociendo, toda la experiencia, todo el sufrimiento, toda la tristeza, toda la desilusión, éste nos invita a venir. Noten a acercarnos confiadamente, con intrepidez. Simplemente venga y dígaselo todo. Diga, Señor, Tú has estado ahí y lo has experimentado. Permíteme decirte lo que siento, lo que está pasando en mi corazón en estos momentos. Señor, Dios, oye mi oración. La Biblia nos dice que debido a que Él lo ha experimentado, como nuestro sumo sacerdote, puede comprendernos e identificarse con nuestra debilidad. Debido a que Dios está con nosotros, podemos enfrentar las circunstancias difíciles de la vida, podemos hallar respuestas a nuestras oraciones, pero hay otra razón que me toca a mí en particular y a otros que hacen lo que yo hago. Y en esencia, a todos los que, de alguna manera u otra, nos dedicamos al ministerio de tocar las vidas de otros. En tercer lugar, debido a que Dios está con nosotros, podemos abrazar los exigentes retos del ministerio. Descubrí algo asombroso al estudiar el Antiguo Testamento hace un tiempo. Probablemente, no sea sorpresa para usted saber lo que yo descubrí. Descubrí que toda persona a la que Dios le pidió hacer algo difícil, no quiso hacerlo. Cada vez que Dios se acercó a alguien y le dijo, esto es lo que quiero que hagas, ellos hallaron cien razones por las que se consideraron no aptos para la tarea. ¿Suena familiar? La mayor parte del tiempo detrás de su renuencia a responder estaba el temor, el pensamiento de que no serían capaces de hacerlo, que no podrían lograrlo. Piensa en Moisés. Un día Dios vino a Moisés y le dijo, ¿sabes? Hay un pobre pueblo judío quejumbroso, miserablemente desdichado en Egipto, dos o cuatro millones y quiero que lo saques de ahí. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué? Quiero que sea su dirigente y lo saques de Egipto y los lleves a la tierra prometida. Y ustedes saben la historia, la han leído. Moisés tenía su propio paradigma de por qué él no era la persona indicada, pero quiero que recuerden lo que Dios le ha dicho en Éxodo 4.12. Estas son las palabras del Señor. Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Incidentalmente, ¿no le gustaría a usted que algunos que usted conoce fueran ayudados por Dios para decir lo que tienen que decir? Así que Dios le dijo, Moisés, sé que tú no te consideras gran orador, que eres torpe de lengua, piensas que no puedes ponerte al frente de esta multitud de gente y dirigirlos, pero Moisés, no te preocupes, porque yo te voy a guiar y te voy a decir lo que debes decir. El sucesor de Moisés, Josué, tuvo un problema similar. Se suponía que él debía llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida y ayudarlos a que se establecieran en la tierra de Canaán. Tal como Moisés, él tuvo miedo. Un día el Señor Dios le dijo a Josué, según leemos en Josué 1.9, Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando el profeta Jeremías fue comisionado para ir a un necio pueblo con el mensaje de castigo diciéndole de antemano que en primer lugar ellos no prestarían oídos a nada de lo que él dijera y en segundo lugar que si por accidente oían algo, no le harían caso. Obviamente, Jeremías no se entusiasmó gran cosa por la tarea así que Dios le dijo a Jeremías según leemos en Jeremías 1.8, No temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y a los discípulos y a nosotros el Señor viene con este increíble reto de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura bautizándolos y enseñándoles todo lo que el Señor nos ha mandado y enseñándoles cómo observarlo. Y nosotros nos quedamos perplejos con tal asignación tan abrumadora para nosotros. Entonces oímos la palabra del Señor según leemos en Mateo 28.20 y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Pueden imaginarse a una pareja a quienes Dios llama para que vayan a una tribu de nativos para enseñarles la palabra de Dios y van y descubren que ni siquiera tienen lenguaje escrito? Puedo oírlos orando Señor Dios con gusto vamos a enseñarles a estas personas a leer la Biblia pero ni siquiera tienen una manera de escribir su lengua y Dios les dice para eso los mande allá quiero que pongan su lengua por escrito ¿Qué quieres que nosotros pongamos por escrito su lengua? ¿Cómo van a leer la Biblia si no tienen su lengua por escrito? Está bien lo haremos y por 50 años esta pareja vivió entre esos nativos empezando sin nada de escritura en bosquejando palabras y frases y oraciones hasta finalmente hallar una manera coherente de escribir la lengua entonces usaron la lengua que Dios las había permitido poner por escrito para traducir el Nuevo Testamento esa lengua y después el Antiguo Testamento y ya puedo oírles diciendo al principio Dios no podemos hacer esto y Dios les dijo al contrario todo está bien yo voy a estar con ustedes yo les voy a ayudar una de las lecciones que aprendí temprano en mi vida es que las órdenes de Dios son las capacitaciones de Dios si Dios le llama a uno a hacerlo Él le ayuda a hacerlo es inconcebible que Dios llame a alguien a hacer algo y luego lo deje sin ninguna ayuda para realizarlo cuando Dios llamó a esta pareja para ir a esta tribu de nativos para traducir las escrituras y para poner por escrito la lengua ellos no eran traductores brillantes eran simplemente personas humildes que estuvieron listas para acatar el plan de Dios y entender que no iban nunca a estar solos que Dios estaría con ellos y les ayudaría eso es lo que hace Emanuel Él viene a nuestro lado cuando nos sentimos amenazados por las cosas que sabemos que Dios quiere que hagamos y se queda con nosotros hasta que todo queda hecho así que es Emanuel Dios con nosotros ayudándonos en nuestras circunstancias difíciles respondiendo en forma directa a nuestras oraciones debido a lo que Él experimentó y equipándonos para las cosas difíciles que nunca podríamos lograr sin Él empecé con un relato y terminaremos con otro este como el primer relato nos ayuda a captar de mejor manera lo que quiere decir que Dios se hizo uno de nosotros el filósofo danés Soren Kikekar cuenta esta parábola para explicar por qué Dios nos comunicó su amor de la manera que lo hizo esto es lo que dice imagínese que hay un rey que se enamora de una muchacha humilde ella no tiene ninguna alcurnia real ni educación ni posición en la corte viste harapos vive en un tugurio lleva la vida difícil de los humildes pero por razones que nadie jamás podrá figurarse el rey se enamora de esta joven de la manera en que los reyes a veces lo hacen el por qué se enamoró de ella es más allá de explicación pero la ama y no puede dejar de amarla entonces en el corazón del rey se despierta un pensamiento de ansiedad cómo puede declararle su amor a la joven cómo podría salvar el abismo que lo separa sus consejeros por supuesto sencillamente le dirían que le ordene que sea su reina porque el hombre tiene inmenso poder todo funcionario teme su ira todo poder foráneo tiembla ante él todo cortesano se arrastra en el polvo a la voz del rey ella no tendría poder para resistir tendría que convertirse en su reina ella tendría con él una deuda eterna de gratitud pero el poder incluso el poder ilimitado no puede ordenar el amor él podría obligar a que el cuerpo de ella esté presente en su palacio pero no podría obligarla a que el amor por él esté presente en el corazón él tal vez podría lograr su obediencia de esta manera pero la sumisión coaccionada no es lo que él quiere él anhela intimidad de corazón y unidad de espíritu y todo el poder del mundo no podría abrir la puerta del corazón humano debe abrirse desde adentro sus consejeros tal vez le sugerirían al rey que abandonase ese amor y que le dé su corazón a una mujer más digna pero esto el rey no iba a hacer ni podría ser el rey mismo podría tratar de salvar el abismo que había entre ellos elevándola a su posición podría colmarla de regalos vestirla de púrpura y seda y coronarla como reina pero si la llevaba a su palacio si irradiaba el sol de su magnificencia sobre ella y si ella veía toda la riqueza poder y pompa de su grandeza ella quedaría abrumada ¿cómo sabría él si ella lo amaba por sí mismo o por todo lo que le había dado? ¿cómo podría ella saber que él la amaba y que la seguiría amando aunque ella siguiera siendo una humilde campesina? ¿podría él conseguir su confianza lo suficiente como para nunca recordar lo que el rey sólo quería olvidar? que él era el rey y que ella había sido una doncella humilde toda otra alternativa quedó en nada había sólo una manera así que el rey se levantó dejó su trono se quitó la corona renunció a su cetro puso a un lado sus vestituras reales y tomó la vida de un campesino se vistió de harapos arañó el sustento en el suelo y se arrastró por comida y vivió en un tuburio no simplemente tomó la apariencia externa de un ciervo eso se convirtió en su propia vida su naturaleza su carga se convirtió en harapiento como lo que amaba a fin de que ella pudiera unirse a él para siempre era la única manera sus harapos llegaron a ser la misma firma de su presencia esto le servirá de señal encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos pero el hijo del hombre no tiene lugar para recostar su cabeza él no tuvo forma de majestad para que le miremos ni dada en su presencia para que le deseemos el dios de quien al final se mofaron con un manto púrpura y fue crucificado llevando una corona de espinas este es el dios harapiento este es emmanuel y esto es lo que dios hizo para demostrar su amor por usted y por mí él no pudo enviar este mensaje desde donde estaba y a donde nosotros estábamos el abismo era demasiado grande como comunica el creador del universo a su criatura que la ama dijo esto es lo que voy a hacer voy a descender a donde ellos están y voy a hacerme uno de ellos voy a quitarme los mantos de deidad y ponerme el vestido de la humanidad y como dios hombre voy a entregarme por ellos en la cruz entonces sabrán que dios amó tanto al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca sino que tenga vida eterna no perezca de la humanidad o no perezca tú o o o Gracias por ver el video.